El sistema automata de cultivo lo forman un conjunto de módulos independientes que permiten el cultivo de vegetales de forma automatizada tanto en ambientes interiores como en exteriores. El módulo de riego de una unidad SAC se compone de los siguientes elementos. Una estructura de patas elaborada con tubos, codos y test de PVC. Un depósito de agua ubicado en la parte inferior. Una bandeja de polietileno donde se ubicarán los maceteros. Una bomba eléctrica en el depósito bombeará el agua. Dos sensores detectarán el nivel de humedad. Se hará uso de electrónica modular de códigos abiertos, basada en los siguientes elementos. Un controlador electrónico Arduino. Una placa electrónica de ampliación SHIELD. Y los periféricos correspondientes, sensores, motores, bombas que irán conectados a la placa SHIELD. Un controlador electrónica de ampliación SHIELD. Un controlador electrónica de ampliación SHIELD.